Estuvimos hablando sobre la beca Rita Cetina y bueno pues todo mundo quería saber cómo se inscriben, cuál es la página oficial, dónde es, cómo le hacen y qué hay que hacer. Y cómo no caer en una estafa. Y cómo no caer en una página falsa. ¿Cómo estás Juan? Muy buenos días. ¿Qué tal José? ¿Cómo te va? Me da mucho gusto saludarte a ti y a las personas que nos hacen el favor de escucharnos hoy miércoles 13 de noviembre de 2024. Ayer en el programa de la gente dice estuvimos hablando sobre la beca Rita Cetina. Y bueno pues todo mundo quería saber cómo se inscriben, cuál es la página oficial, dónde es, cómo le hacen y qué hay que hacer. Y cómo no caer en una estafa. Y cómo no caer en una página falsa. Bueno pues lo primero que le quiero pedir a las personas que se quieran inscribir, inscribirse y luego inscribir a sus hijos o personas menores de edad es que tengan mucha paciencia. No está sencillo. Es complicado, es más fácil sacar la visa yo creo. Son 17 pasos. Entonces fácil, fácil, no está. Sí, en mi columna de tecnología que escribo en luznoticias.mx ahí están los 17 pasos. O sea, primero te registras tú como padre o como... Abres tu cuenta, lo primero es abrir una cuenta. Sí. Y ya que abres la cuenta entonces agregas al alumno o a los alumnos. El primer alumno tiene derecho a mil novecientos pesos y los siguientes a setecientos. O sea, si una familia tiene dos hijos, el primero va a recibir mil novecientos y por el segundo van a recibir setecientos. No, mil novecientos por cabeza no es. No, no es por persona y no es por familia, es por alumno. Sí. Entonces si tiene tres, va a tener dos de setecientos y uno de mil novecientos. ¿Qué es lo que necesitan? Necesitan el CURP de la madre, padre, tutora o tutor. El CURP de los estudiantes de secundaria. Estos no los necesitan escanear porque en las páginas de donde los descargas ya viene como en formato digital que es pdf. Lo que sí necesitan escanear es su identificación del INE, que es la identificación de la madre, padre, tutor o tutora. El comprobante de domicilio también en CFE o en telmex.com los puedes descargar ya en pdf, no necesitan tanto escanearlos. A la página a la que tienen que ir es becarritacetina.gov.mx. Con lo primero que se van a encontrar es con que el certificado ya caducó, entonces dice que no es seguro, pero sí es seguro. O sea, como que el gobierno no tiene para un certificado SSL o están mal asesorados. Cuando guste gobierno federal y tengan centavos, me avisan, yo con mucho gusto los ayudo. Entonces, aunque dice ahí no es seguro, sí es seguro. O sea, es la primera vez que digo algo así en la sección de tecnología, pero es lo que hay, oiga, no hay más. Entonces, hay un cuadrito ahí que le tienes que picar, soy humano. Entonces, y ya de ahí... Eso es muy fastidioso. Sí, sí, sí. Y ya de ahí, pues llegas a donde tienes que empezar a llenar los requisitos. Hay un botón, color guinda, dice registrarme en el programa. Ahí usted le da clic y es muy probable que estén saturados. Ayer fue imposible, ahorita ya me está permitiendo avanzar un poquito más. Ahí ingresas tu CURP, el nombre, la información, el estado, el municipio, la alcaldía, bla, bla, bla. No puedo hacer un tutorial en vivo porque no tengo los datos de un alumno o una alumna y no logré conseguirlos. Esto es exclusivamente para personas que van a las secundarias públicas. Públicas, sí, solo secundarias, porque me estaban preguntando, hey, los de la primaria todavía no. No, todavía no. Porque dicen que es educación básica. No, aguántense, los registros empiezan en 2025. Sí, y sí va a haber para primaria, pero por lo pronto ahorita están enfocados en secundaria. Entonces, les repito, tienes que entrar a esta dirección que dice becarritacetina.gov.mx. Porque ya vi una de ritaacetina.net y ya vi también otra que decía becasbenitojuarez.mx. Sí, cuidado, son falsas. Y algo bien importante, el acceso a este programa es gratuito. Es probable que si usted va a una papelería o algún cibercafé le cobren por el servicio, sí. Sí, pero para inscribir a su hijo o para abrir su cuenta, nadie le tiene que cobrar nada y no tiene que ir a ninguna otra página que no sea esta. Becarritacetina.gov.mx. Va a dar clic donde dice registrarme en el programa. Y ahí, ahí le van a empezar a pedir todos sus datos. Una vez que usted cree su cuenta, después inicia sesión y ya que inicia sesión, entonces le pone agregar alumnos. Y ahí va agregando a uno, dos o tres, cuántos hijos usted tenga. Entonces, le digo, fácil, fácil, no es. Son 16 pasos. Hay un número de asistencia. Se los voy a dar. Es un número, ya las largas distancias no cuestan. Entonces, usted puede marcar desde su celular o desde cualquier teléfono. El 55 11 62 03 00. Y ahí le pueden dar orientación telefónica para el asunto de la beca Rita Cetina. Entonces, me gustaría ser un poquito más específico, pero para las personas que nos están escuchando en radio o que nos están viendo en redes sociales, les digo, si les hago los 17 pasos, se nos va aquí la hora del noticiero. Entonces, pues, lo único que puedo hacer es documentárselos. Ahí están. Y si me mandan un WhatsApp, les puedo mandar el link directo a esta columna de Luz Noticias en donde están los 16 pasos a seguir. Bueno, son 16, 17 pasos a seguir para que usted pueda tener su cuenta y dar de alta a sus hijos. Mi WhatsApp es 6677967719. Les repito la página. Soy muy reiterativo en esto, pero. Es importante la página. Es importante porque les cambian la página. Dale click aquí, dale click acá o si le picas aquí te van a dar 2000 en lugar de 1900. No es cierto. Es becarritacetina.gov.mx, todo pegado en minúsculas. Y sí, les va a parecer que no es seguro el sitio, pero sí es. O sea, pues no es, pero sí es. Muy bien. Entonces, dale click ahí y siga los pasos y cualquier cosa, pues, estamos a sus órdenes. Gracias, Juan. Muchas gracias, José. A ti y a las personas que nos hacen el favor de escucharnos. Gracias, para que usted no se equivoque con el tema de la beca Rita Cetina, que todo mundo anda preguntando porque no hay sistema y que se les cayó la página y que hay otras que hasta le piden dinero. Vea el tutorial de Juan de Avila. Vamos a ir a un corte comercial de Rezando. La gente dice de qué vamos a hablar, de un tema muy interesante. Gracias. 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 Gracias.